Oye, dame el tiempo rápido, pa' matarlo tan lento Eres un excremento, voy con látigos Tu final trágico, lo siento Está desmembrado con ácido tu cuerpo ¿Qué pasa con un intento to' raro? De tener un flow de mierda que yo ni eso me regalo Yo me regalo un par de estructurones guapos Y tú paranoias con la voz to' raros Oye, mi loco, ¿qué te pasa? Ha llegado la juinta, ha llegado el papa Tú no sé de qué farda Yo no fardo ni de mis mejores galas Loco, ¿qué es lo que? He llegado pa' ti, pa' tu primo y pa' tu cara Esa que me lleva de parguela De que en tu barrio te escurten y se ríen por bacala ¿No viste el favor de repente que te dan la frente? Entonces, primo, tú eres un triste cabrón ¿Qué te pasa, cabrón? Te doy de repente Calla, majara, tú no vistes de gala Pero el galardón es para mí, este darón se instente Debajo un puente estarás tú, no yo Oye, mi bro, ¿qué te pasa? Simplemente sé que tú eres un sarasa Hasta las llaves de tu casa Con un movimiento te las quita una serpiente Oye, ¿qué pasa, bro? No lo haces como yo Yo me llevo la competición Tú hablas de que te llevo el galardón Yo soy Federer, Roland Garros Que lo que es, papa, me llevo el carro No me llevo a tu guarra, aunque le meta guarro No me suba la parra, no me suba la nube Me río de este bujarra ¿Estás el santo, tonto? Yo soy hardcore, loco ¿Qué te pasa, mi loco? Si hablar de reviento, tonto Ahora mismo te lo hago Claro que yo no te copio Con mi flow me basto solo ¿Qué te pasa, tontito? Solo apoya lo que tú me digas Silencio, yo soy no Mister Aron, señorito Recuérdalo, mi loco, simplifico Multiplícalo, divídelo para el culo Ya, toma el por culo, ya está Mister Aron, señorito Yo no he dicho que me copies, papa Lo has dicho tú solito Que lo que es, si eres mi hijo Papa, relaja tranquilito Loco, que lo que ha vuelto el niño Tienes más pellas que estilo Que lo que es, maní Eres un duende de White Widow De White Widow, que te pasa, hijo puta Si ahora mismo sé que el Aron te dará en la nuca Tú serás mi padre, padre, eres un hijo de la gran puta Mi madre es la que tiene la sangre pura Que te pasa, hijo puta Ahora te doy yo de una Me sacan réplica, no, no me la sacas tú Ni mirando a la luna Tú eres un lobo Lo vomito todo Si estoy enfrente tuyo, primo Fumo en ayunas Lo vomito todo Te hago uno, lo voto, mía Loco, yo lo hago guapo Tate, ¿y quién lo diría? No he nombrado a tu vieja Es pura Y yo lo sé Tú no conoces a la mía Maniga Que lo que, mi loco Tú no tienes na'ita que hablar La diferencia es que a ti Te queda todo por delante Y yo no tengo na' que demostrar ¡Tiempo! ¡Ruido, chavales! Vale, derecha El niño a la yuinta Izquierda Mister Aarón Jurado 3, 2, 1 Tenemos réplica ¡Ruido para la réplica! Yo me siento mejor con base pa' llorar Porque escupo rabia y escribo verdad Que lo guami pa' ¿Cómo va el niño en la yuinta, parcerito? Ya tú soy internacional Internacional, que te llevas tonto Si ahora te estoy demostrando el puro rap Te estoy cabalgando No hay nada más que hablar Tú sigues llorando Mientras lloro yo de felicidad Loco, yo no lloro Y si lloro es solo Papa, tú no lo sabes Puede que no te guste mi cara Pero vas a verla en todas partes Me da asco todo Me da asco verte Me da asco tus ojos Me da asco tu pulmón Oye, loco Claro que tú lloras solo Un puto maricón Cuando te abrace Alguien sabrás que es esa sensación No me hacen falta los abrazos De alguien que no me llena Les di la mano Se quedaron en el brazo Y ahora tengo cangerena Claro que no espérate Si soy freestyler Porque no puedes seguir Pimo el ritmo de este baile Claro que ahora no te da cariño nadie Porque no supiste tú darle cariño a alguien Yo se lo vi Y hundieron mi balsa ¿Quieres bailar? Pues te follo en salsa, papa Que lo guay estoy en la casa ¿Qué te pasa? El niño la yuinta Azota tu nalga El niño la yuinta Azota su nalga Lo que pasa hermano Que siempre corrompe Si ya siempre te rebano Yo creo que tú eres un torpe Me das a las nalgas Y la mano se te rompe Loco, no se me rompe La tengo dura De cojejearte De educar a niños que no saben Que se quedan Hoy no dan su parte No dan su parte primo Pero no lo aceptan Porque yo te entierro Tú eres un perro Pero yo de presa Oye hermano Tienes las manos Llenas de callos Será de la obra Pokémon Sigue viviendo En Pueblo Paleta Tiempo Ruidos chavales Vaya réplico Vale Derecha el niño la yuinta Izquierda vista el alón Me lo dais en 3, 2, 1 Tenemos réplica Ruidos chavales Última réplica 3, 2, 1 Tiempo Mariquita primo Aquí no hay afaños Simplemente mi hermano Te rompo los piños Mejor tú quita El niño de la yuinta Me fumo un yuinta Mientras me pide el niño ¿Qué te pide el niño? Dirás que te da el niño Te cambio los precios Voy a tus zapapillas No contigo Vaya maricona Si es que no respetas Porque tú eres un nota Te doy con las metralletas Mejor ya chapa la boca Si no te doy con la chancleta No me dan nada No acepto nada De personas ajenas Oye niñato No te pongas así Llevo demasiados años aquí Pa' que me vengas a decir Aquí ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pimpín Pimpín ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin iniciar mi tete? Pues espérate Soy un soldado a raso No un superviviente Oye hermano ¿Qué te pasa? Mi hermano No haces nada Solo tonterías Como siempre Yo no hago tonterías Chaval Lo que tú haces Es muy normal Lo del soldado raso Lo he escuchado Como ochocientas veces En general Mucha gente te lo ha dicho Pero pocas personas Te lo han dicho Con la verdad Con la que te estoy diciendo Yo ahora sí Que chapa ya ¿Qué más tengo que demostrar? ¿A cuántos más he de ganar? ¿A cuántos más he de ganar? ¿Qué más tengo que demostrar? Dime tú ¿Qué vas a hacer? Dime tú Y cállate ya Si eres el soldado raso Lo único que has demostrado Es que no hay armas para sacar Cállate primo Si eres un peluche Estoy hasta la folla Mi hermano Te meteré dentro De mi estuche Mi hermano El día que me calles Será para no rebatir La mierda Que tú dices Loco ¿Qué es lo que? Estoy aquí Tú solito Papi Yo soy un peluche No son mis demás Los que te abrazas Para dormir Tiempo Ruidos chavales Vale, vale Otra vez Vale, está Izquierda Niña de la Junta Izquierda 3, 2, 1 Tenemos otra réplica No, pero no No puede ser Vale Pues se la lleva El Niño de la Junta El ruido para Mr. Alón El Niño de la Junta